Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Los amantes del atletismo y del deporte recreativo tienen una cita el próximo 28 de noviembre en Guadalajara de Buga para disfrutar de Reto Maja Hierro. En marzo tuvimos cerca de 300 personas de varias partes del país. De acá de la ciudad hubo mucha gente que corrió su primer carrera y siguió en el cuento. Entonces eso fue como importante porque creo que se le cambió la vida a muchas personas en cuanto a que dejaron su vida sedentaria y empezaron a hacer deporte. Debido a la acogida de este deporte se pensó organizar un entrenamiento ahorita para este 28 de noviembre para lo mismo, para que la gente que está ahorita como en el cuento de Try Running siga metida y meter más gente a este cuento que es muy bueno, es bacano. Bueno, importante porque se le da otro espacio de recreación a quienes no practican este deporte, a quienes están en la mitad y a quienes son élites. Claro, la idea de esto es para todos los niveles. Están los élites, están los que van a correr por primera vez su carrera, que principalmente va a pensar en esas personas, que vivan la experiencia, tratar de compartirle algo de lo que se ha vivido, que vivan esas sensaciones que son indescriptibles. Bueno, el recorrido ya está diseñado de más. Sí señor, son seis kilómetros, o sea que está pensado como para cualquier persona. Obviamente tiene un gradito de dificultad, como para que la persona igual se exija y sea como más agradable la ruta.